Muchas gracias en nombre de la Universidad y del Departamento de Derecho Financiero por atender esta nueva convocatoria al Centro de Estudio de Derecho Financiero que en este día, digamos, va a tratar sobre lo que hemos llamado un análisis en relación con las principales líneas subprudenciales desarrolladas por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionarias de la Superintendencia Financiera de Colombia un saludo especial a Dora Lucía que en una época trabajó que es corresponsable de varios de estos aciertos y de los desaciertos también la doctora Claudia Patricio está por llegar sin embargo, como en el salón no tenemos hasta el primer punto quisimos seguir iniciando la idea que hemos tenido en la Universidad de General es un análisis y un debate sobre este tema ha recibido en que ya la Superintendencia Financiera tiene un amplio trabajo en materia de Funciones Jurisdiccionales que permite hacer un análisis serio y crítico de línea jurisprudencial o llamarlo de esa manera hay colegas que no creen que se pueda hablar de jurisprudencia en este caso como en los tribunales arbitrales yo creo que esas discusiones son tanto bizantinas pero lo cierto es que para los destinatarios de estas decisiones pues esto tiene exactamente el mismo alcance de una decisión judicial con todo lo que eso supone obviamente la invitada fundamental está por llegar la doctora la doctora Claudia Patricia Grillo pues ella tuvo el encargo durante todo el periodo de iniciación de esta tarea importante de la Superintendencia Financiera de llevar sobre sus hombros todo eso y vamos a poder analizar diferentes escenarios en la que esa vida jurisprudencial se movió por el otro lado invitamos a nuestro amigo el doctor Zumberto Ustaris persona, colega interesado en líderes académicas y en muchas otras actividades relacionadas con el derecho financiero y bursátil quien además de su especialidad ha también tenido la oportunidad de realizar un trabajo entiendo que solo para sus clientes es lo que llamamos un gancho publicitario que lo llevó a hacer un análisis de esta jurisprudencia con unos criterios particulares lo que le da a él digamos la ventaja comparativa de tener ese conocimiento en razón de ese producto que él le ofrece a sus clientes la doctora Claudia alguna vez se me sorprendía porque como seguramente Luis Humberto lo dirá él ofrecía predecir los fallos así es entonces ella decía vaya por eso va a ser muy interesante va a ser muy interesante digamos el análisis que podamos tener ya desde el lado de de la superintendencia ex superintendencia digo porque la doctora Claudia Patricia se retiró hace poco a sus cuarteles de invierno a dedicarse a otras actividades dentro de esas las académicas pero ya no funge como como deberá quizás por eso también hoy se siente más tranquila de poder hablar por qué no de defender la tarea que realizó la superintendencia y como hemos encontrado siempre la tutela el único escenario que me queda para defender mis tesis es la academia entonces aquí no hay límites a las opiniones aquí viene el el debate sobre los puntos digamos que en el día de hoy hemos querido plantear temas que pueden ser descriptivos para algunos que no estén muy familiarizados con con ciertas líneas jurisprudenciales de la superintendencia y que podrán ser de análisis crítico para para otros en la medida en que ustedes ya conozcan ciertas decisiones y no las compartan o al revés las las defiendan como tenemos esa esa limitación de tiempo nuestra querida doctora la doctora no no ha llegado me me parece porque porque no hacemos una una llamada un segundo última para saber o bueno haz la presentación de las obras de vida y y miramos y si no yo puedo conocer yo puedo conocer yo puedo conocer yo puedo conocer buenos días para todos buenos días para la doctora Claudia Patricia Grillo ella es abogada de la universidad de los artes especialista en derecho constitucional de la misma universidad conciliadora en derechos con un diplomado en arbitraje de la cámara de comercio de Bogotá se ha desempeñado como delegada para funciones jurisdiccionales de la superintendencia financiera al igual que como subdirectora de la misma entidad como que llené buenos días buenos días ¿cómo están los espectadores? doctora ¿cómo le va? bien ¿y usted? bien placer verla gracias de igual manera nos acompaña el doctor Luis Ibarco Ustárez él es abogado a la universidad en derecho económico de la misma universidad con una especialización en legislación financiera de la universidad de los artes de igual manera es máster en reyes de la universidad de california y actualmente es candidato a doctor en derecho privado de la universidad de Salamanca de igual manera cuenta con estudios en blockchain y infecta entonces tiene en este momento le uso la palabra a Claudia doctor Coragos bien pues me me placer haber aceptado la invitación del centro de estudios creo que se la debía me han hecho varias invitaciones con anticipación y pues hasta ahora tengo esta oportunidad bien como el tiempo es corto creo que vamos entonces a proceder de una vez a hacer una como una vista muy panorámica de una jurisprudencia relevante la jurisprudencia que considero la más relevante en temas financieros sin embargo quiero contarles que cuando se habla de consumidor financiero pues igualmente se incluye el consumidor de las entidades aseguradoras y en la jurisprudencia de la delegatura se observa igualmente como el sector bancario o el sector asegurador mejor presenta un número de demandas que ya casi equipara las del sector bancario que en un comienzo pues eran las que más se podían observar no no sé cómo se maneja esto con este avance doctora en esta media hora para que por favor tomen nota y después vamos entonces a ver cómo cómo atendemos todas las inquietudes que ustedes puedan presentar y este es un poco el tema que les traigo vamos a mirar la jurisprudencia en cifras por encima en estos el 12 de abril o sea menos de un mes se cumplen dos siete años de la delegatura para funciones jurisdiccionales vamos a ver las cifras generalizadas en estos casi siete años vamos a tomar algunos ejemplos relevantes en materia de responsabilidad bancaria que creería que es como el eje central en nuestra charla de hoy dos transversales que serían la del consumidor como titular de la acción y la del ex consorcio no vigilado transversales a toda la jurisprudencia de la delegatura una propia de la responsabilidad bancaria que es el fraude electro responsabilidad por fraude electrónico y vamos a concluir para que quien me sigue en la exposición pues continúe y concluya la charla bien miremos lo primero la jurisprudencia de la delegatura las demás representadas ante la delegatura han venido teniendo un crecimiento constante y ya lo que podemos ver entre el año 2016 al 2018 es que el porcentaje ya se ha venido estabilizando yo considero que debe haber un punto de equilibrio en ese crecimiento y es ahí donde la delegatura deberá como afinar ya toda la estructura y toda la temática para la atención de las demandas dentro de esas dentro de estas demandas en conocimiento de la delegatura y lo digo en conocimiento no tanto como presentadas porque dentro de los escritos que llegan a la delegatura no solamente están las demandas que se ejercen en ejercicio del derecho de acción sino que también llegan muchas quejas o que llegan quejas que se remiten como si fueran en demandas adicionalmente llegan escritos que no son de competencia de la delegatura el año pasado se conoció una demanda un escrito mejor que llegó para que fuera transmitada como una demanda por orden de un juez civil bien dentro de ese número de demandas que en el año 2018 terminaron un poco más de 3.000 en el 2017 en el 2.700 algo podemos ver que han sido calificadas 13.345 demandas un número importante para poco menos o para los 7 años que lleva la delegatura de esas activas terminaron esta fuente de la delegatura el 31 de diciembre del año 2018 dentro de esas demandas terminaron activas 1.368 y se finalizaron 2.068 cuando se habla de finalizar no solamente son las que terminan con una resolución definitiva de la controversia sino aquellas que igualmente han sido rechazadas por falta de competencia o porque no fueron subsanadas como la temática nuestra va en punto a la jurisprudencia quiero que revisemos el porcentaje importante que tienen en los fallos en la resolución definitiva de los conflictos cuando hablamos de resolución definitiva no hablamos de conciliación demandas pretensiones conciliadas desistidas y que han sido terminadas por la existencia de contratos de transacción el 43% de esas resoluciones definitivas corresponden a fallos es decir estamos hablando de 2.470 fallos que han sido proferidos hasta el 31 de diciembre del año 2018 absolutorios 1610 y condenatorios 860 y ahí comienza la primera pregunta ¿cómo así? entonces no se está protegiendo al consumidor financiero se están absorbiendo las entidades no yo les invito a que revisemos un poco la resolución definitiva en términos de conciliación desistimiento y transacción ¿qué significa? que mientras ¿qué significa? que aquí ha habido un ejercicio importante como resultado de la jurisprudencia de la denegatura para funciones jurisdiccionales en sus primeros años que han llevado a establecer líneas jurisprudenciales que permiten generar estrategias de defensa en pro de no terminar condenados por decir algo entonces identificadas las líneas jurisprudenciales ha examinado el caso y creo que aquí hay un ejercicio importante que ha hecho el doctor Lustares que ya les contará identificado el caso evaluado a la luz de las líneas jurisprudenciales pues hay propuestas importantes con materia de conciliación y insistimiento y aquí vuelvo y le llevo la importancia de las entidades aseguradoras en estos números obviamente también hay razones no solamente jurídicas sino también hay razones de costo-beneficio creería yo en temas de evitar llegar a una sentencia a una eventual sentencia aunque pudiera ser absolutoria con un costo procesal importante para una entidad bancaria entonces vamos a hablar de cuál ha sido en principio dentro de estas dentro de estos dos mil cuatrocientos setenta fallos las líneas relevantes que vamos a identificar como transversales y la que vamos a identificar exclusivamente de materia bancaria bien una de estas líneas tiene que ver con el tema de quién es el titular de la acción de protección al consumidor que conoce la superintendencia financiera la delegatura para funciones jurisdiccionales en un primer momento dio aplicación al artículo segundo de la ley 1328 del año 2009 que recuerden ustedes que en el numeral tercero del artículo segundo dice es consumidor financiero todo usuario cliente potencial y consumidor de una entidad vigilar sin embargo revisando el antecedente de la ley 1480 pues ustedes recuerdan el decreto 3466 del año 82 que es casi que textualmente o que es copiado en la ley 1480 y es en la ley 1480 del año 2011 donde se crea la acción de protección al consumidor en cabeza de un área nueva de la superintendencia financiera de Colombia en la aplicación de esa independencia que ustedes conocen de las sentencias de constitucionalidad cuando se habla de facultades jurisdiccionales de autoridades administrativas vale decir por ejemplo la 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 1641 del año 2000 y la que posteriormente analizó o revisó la constitucionalidad de las facultades jurisdiccionales de la SIC en una se declaró inconstitucional en el caso de la bancaria y en la otra se retoma la jurisprudencia y se declaran constitucionales las facultades jurisdiccionales siempre y cuando se garantice la independencia y la autonomía de quien lo hace entonces cuando se profiere la ley 1480 ya tenía la superintendencia que menciona una definición en el título primero de la de la ley 1328 de quien era consumidor financiero en esa medida si ustedes observan la definición nunca se habló de consumidor financiero o nunca se definió consumidor financiero en perspectiva frente a una relación de consumo y aquí voy a hacer un paréntesis la relación de consumo o el derecho de consumo que aquí lo he visto como muy suciosos en el externado en el trabajo en ese tema varían nuestros fundamentos o nuestras bases respecto al derecho civil esto no es derecho civil entonces como no es derecho civil yo no me puedo ubicar en un análisis contractual regular del proceso civil de un contrato de naturaleza civil ¿de acuerdo? escuchaba el otro día alguien en una exposición que lastimosamente no recuerdo en el instituto de derecho procesal diciendo es que esto aquí hay que olvidarse de la autonomía de la voluntad y eso es importantísimo en este tema de la jurisprudencia de la delegatura para procedimientos jurisdiccionales ¿por qué? porque como no estamos hablando de una de un de un contrato civil no estamos hablando de autonomía o de la voluntad sino estamos hablando de relaciones de consumo que se identifican por relaciones asimétricas ¿sí? entonces como yo tengo una relación asimétrica que se aplicamos a ver cuando miremos un poco los fraudes de dónde tengas esa responsabilidad entonces no estoy hablando de un contrato civil y eso es lo más eso es algo importante en este tema porque no vamos a poder entender muchas veces la jurisprudencia de la delegatura si yo no parto el derecho del consumo bien tenemos entonces la definición de la ley 1328 sin hacer referencia a relación del consumo entonces llega la ley 1480 que transcribe su antecedente el decreto 3460 del 82 cuando la corte la corte suprema analiza el artículo primero 3466 en un caso de avianca en un accidente que hubo en los llanos por un daño defectuoso ella establece o hace una imagen muy clara de lo que era este tipo de relaciones contractuales antes de la constitución del 91 y después de la constitución del 91 antes de la constitución del 91 estamos hablando entre partes estamos hablando de contratos netamente civiles después de la constitución del 91 estamos hablando de otro tipo de relaciones como él le decía donde hay una relación de consumo entonces viene la ley 1480 del 2011 que establece o que trae la acción de protección al consumidor le da en el artículo 57 le da la superintendencia financiera y les voy a pedir que me vayan controlando el tiempo un poquito porque yo me entusiasmo le da a la superintendencia financiera la posibilidad de conocer las controversias de secuencia de las controversias entre el consumo y aquí es importante consumidor financiero sujeto activo relación contractual exclusivamente diferencias controversias que sufren una relación contractual pasivo una entidad vigila esos son los elementos que trae la acción de protección dentro de la ley 1480 que define lo que es consumidor y al definir lo que es consumidor nosotros no tenemos en nuestra legislación una definición de relación de consumo no la tenemos entonces nos vamos a ver qué es un consumidor entonces la ley 1480 dice el consumidor tiene esto a una persona natural jurídica que como destinatario final adquiere disfruto de un determinado producto cuando no es eliga entrísticamente a su actividad económica esta definición o este tipo de relación de los extremos de la relación de consumo no está contemplada en la ley 1328 entonces la delegatura inicia con la ley 1328 pero finalmente a raíz de una decisión del tribunal superior de Bogotá que revocó una sentencia que absorbió a una aseguradora en un tema de un seguro de cumplimiento estaba demandado a los dos bancos de aseguradoras estableció que el objeto del contrato estaba intrínsecamente ligado a la actividad económica del asegurado y en esa medida revoca la sentencia de la delegatura y le dice él no es consumidor financiero luego él tiene que irse a la justicia ordinaria y ustedes solamente pueden conocer de consumidores financieros que tengan una relación de consumo es decir que sean destinatarios finales de los servicios de las entidades vigilaras y en esa medida entonces la delegatura cambia su jurisprudencia y comienza a rechazar las demandas que venían en donde no se establecía esa relación de consumo y hubo muchas hubo en la materia aseguradora por ejemplo el tema de las bólicas de cumplimiento de hecho con posterior a este pronunciamiento inclusive hubo existido una demanda de un accionista de una entidad bancaria que en principio no tendría por qué haber relación de consumo porque no hay esa simetría y entonces al cambiarse la jurisprudencia empezó a rechazar las demandas por falta de competencia empezaron a resolver de manera favorable los recursos hasta que el Tribunal Superior de Bogotá nuevamente le dice no señor usted tiene un consumidor financiero que tenga la interesa 28 entonces no hay que mirar la relación de consumo no hay que mirar nada es cliente usuario cliente potencial de una entidad vigilar conozca y que dice la delegatura volver a cambiar su jurisprudencia y en esa medida hoy en día a pesar de que el artículo que estudió la constitucionalidad la sentencia que estudió la constitucionalidad del artículo segundo la 909 del año 2012 hace referencia al consumidor como destinatario final a pesar de esa de esa decisión jurisprudencial ha mantenido la delegatura por resultar más favorable al consumidor de las entidades viginales la posición de no revisar relaciones de consumo vamos bien revisar si existe o no relación de consumo es decir si existe desequilibrio entre las partes y no necesariamente solamente se revisa es o no es cliente usuario o cliente potencial o sea ley 1328 ley 1328 ese es un tema que en mi concepto debe definirse más y en mi concepto personal considero que esta acción de protección al consumidor no está hecha para sino exclusivamente como lo dijo la corte constitucional al realizar una tutela de la SIC si en la ley 1480 definió que es un consumidor la acción para proteger a ese consumidor debe ser o sea o es el consumidor debe responder a la definición que la misma ley que lo pregó la dio o sea en mi concepto personal el único consumidor que podría acudir a una acción de protección al consumidor ante la superfinanciera necesariamente tiene que ser uno que tenga una relación de consumo es decir que tenga una asimetría en su relación con la vigilada de manera tal que el juez especializado pueda equilibrarla y de resto perfectamente pueden acudir a justicia ordinaria pero como esto ha sido en realidad una gran ayuda y un gran avance y me parece como lo van a ver ustedes de unas discusiones profundas y que de alguna manera han dado solidez a las relaciones entre consumidores y vigiladas pues difícilmente el tribunal va a cambiar su opinión para que ustedes vayan mirándola y el doctor Gustavis yo por ejemplo me escribo en la tesis actual de la de la literatura o sea yo creo que hay una norma que definió que es consumidor para efectos financieros que es distinta a la otra norma que es absolutamente digamos válida de todo creo que el doctor Gustavis va a tener también la oportunidad de ver como se come eso pero digamos que ya hay planteado como dice la doctora Claudia Patricia una primera diferencia que hoy por hoy se está definiendo en favor de la ley 1328 si uno es usuario si uno está dentro de las categorías ahí entra con independencia de análisis de relación de consumo y ese es un tema no quiero interrumpir a la doctora solo que hemos planteado bueno ya cuando vi el orden del día vi que vamos a tener la oportunidad de conversar entonces volveremos sobre el tema bueno entonces ese ya seamos es una línea transversal bien otro tema transversal que sobre el cual también tengo diferencias con ah sí con el que tengo diferencias con las decisiones del tribunal superior y tiene que ver con el disconsorte no vigilar cuál ha sido la posición de la delegatura a través de todos los casi siete años de existencia en su jurisprudencia la delegatura ha sostenido la superintendencia en funciones jurisdiccionales no puede conocer de relaciones contractuales donde tenga que y hago paréntesis cuando hablamos de usuario consumidor para cerrar recuerden que el usuario no entra aquí como titular en principio porque tiene que tener relación contractual no tiene que tener relación la controversia de surgir de una relación contractual si yo no tengo como fuente una relación contractual independiente de mi relación de parte en esa relación contractual no tengo acceso a la acción de protección del consumidor ¿de acuerdo? eso es un poquito para hacer en la excepción en el artículo segundo de la ley 168 pero mirando volvemos a este punto ¿qué ha dicho? aquí este tema regularmente ha surgido por el caso de las fiduciarias por ejemplo en caso de fiduciarias cuando bueno básicamente se iba a las fiduciarias en cumplimientos de en cumplimientos de aunque en ese tema se ha cambiado un poco para concentrarse exclusivamente en las obligaciones contractuales de la fiduciaria cuando se trata de una de una fiducia inmobiliaria entonces el fideicomitente da la orden de que no se entreguen inmobiliaria entonces la fiduciaria no la entrega entonces se demanda la fiduciaria y dice que pena pero tiene que venir el fideicomitente que fue el que me dio la orden entonces eso es por ponerles un ejemplo para que se puedan ubicar cuando hablamos de no vigilar entonces la delegatura en esos casos ha dicho no la delegatura no puede conocer de controversias donde insista un albiano vigilado un litis consorcio necesario un litis consorcio necesario con un no vigilado necesario si no es necesario pues nada no hay nada que discutir de acuerdo y en este y por esa razón se está concentrando en conocer por ejemplo los casos de fiducias pero ya exclusivamente sobre las obligaciones de la fiduciaria haciendo caso omiso del fideicomitente atendiendo además que el fideicomitente le ha entregado pues toda la responsabilidad a la fiduciaria y aquí también hay un tema importante en el pues que el código general del proceso le ha dado la capacidad de ser parte al fideicomiso entonces en esa medida también el fideicomiso pues puede ya constituirse aunque no es vigilado pero bueno ese es otro tema que se está que también es bien interesante esto hay muchas cosas interesantes bien ¿qué ha dicho la jurisprudencia en la resolución de conflictos generados por la delegatura con la posición de que no puede conocer de los vigilantes ha dicho superfinanciera conozca usted por principio de perpetuación de jurisdicciones porque el demandante optó por acudir a la autoridad administrativa y le asigna la jurisprudencia a la a la a la a la superintendencia en esos casos particulares exclusivos en la delegatura ha asumido el conocimiento del caso independientemente de no meterse al final a resolver la controversia con el no vigilado pero en realidad la posición de la delegatura que siempre ha mantenido independiente de la resolución de las controversias tanto por parte del tribunal como por parte del consejo superior de la judicatura ha sido miren se trata de una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales eso significa que más allá de lo que el legislador le asignó de manera expresa en el artículo 57 de la ley 1480 en el año 2011 es una autoridad administrativa y no es un juez en consecuencia su jurisdicción se agota entonces ya no estamos hablando de competencia sino se está hablando de jurisdicción y como no tiene jurisdicción pues no puede seguir conociendo y no lo puede aplicar el perpetrato de jurisdicciones porque es que es para el juez que por naturaleza es juez aquí no se está la autoridad administrativa no forma parte de esa rama judicial sino exclusivamente en lo que el legislador de manera restrictiva le asignó es decir controversias derivadas de una relación contractual entre un consumidor financiero y una entidad vigilar las decisiones que se han tomado que no son pocas para resolver los conflictos de competencia ninguna ha analizado el elemento subjetivo de la competencia y esto es importantísimo porque el factor subjetivo de competencia está dado por el consumidor financiero y por la entidad vigilada o sea la superintendencia conoce cuando es entidad vigilada porque si no no puede entrar a resolver no es el juez natural de un no vigilado pero es en esto se sigue trabajando y el tribunal superior ya está insistiendo en que debe vincularse o debe conocerse de cuando se vinculen y disconsortes no vigilar eso también es un tema que hay que estar haciendo en el seguimiento y esos son temas transversales bien miremos un poco algo que siempre les ha preocupado en estos siete años de la delegatura recuerdo mucho que en la primera en el año 2012 llegó el superintendente y me llamó después del congreso de derechos financieros y me dijo Claudia ¿qué es lo que está pasando allá en la delegatura? que en el congreso hablaron no sé bueno pularon pularon y dicen que ustedes están es pura responsabilidad objetiva y que no supe eso no es cierto y como eso ha sido una discusión permanente de si las decisiones de la superintendencia financiera en materia de responsabilidad bancaria por fraude electrónico es una objetiva quiero aclararles lo que dije en ese momento al superintendente no es una responsabilidad objetiva y no me quiero poner en discusiones con los expertos en responsabilidad en el sentido de que como se da la responsabilidad por riesgo creado responsabilidad de empresa no quiero entrar en esas discusiones porque con en efecto esa se da pero existe la posibilidad ya para eso esto tiene un antecedente gigante que ustedes lo pueden conocer de toda la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de responsabilidad por cheque del código de comercio en el año 70 pero es que estamos en la constitución del año 91 con unos medios tecnológicos que ya están muy muy por encima de los elementos normativos de esas épocas bien tenemos 15 minutos si no además ya esto es como terminamos ese tema super importante bien que cambia o sea si bien la fuente de la responsabilidad que está en el código de comercio responsabilidad por pago de cheques que ha sido como la fuente de toda la jurisprudencia en materia de responsabilidad bancaria lo cierto es que la constitución del 91 erige o se levanta como un sujeto de especial protección al consumidor y en el artículo 78 y eso es lo que hace la diferencia porque estamos hablando de un derecho de consumo no estamos hablando de un derecho si bien netamente de lo que conocemos como nosotros en la universidad creo que ustedes ya están viendo derecho de consumo pero digamos lo que hace la constitución del 71 es juntar al consumidor financiero y ponerlo en una posición privilegiada de protección constitucional si a eso le sumo que tengo una actividad que es de interés público que es una entidad autorizada o sea delegada por la autorización del presidente de la república o bueno que en este caso se hace a través de su agente el superintendente financiero o la superintendente financiera pues yo lo que tengo es un escenario de protección reforzadísima es que no es reforzada es reforzadísima ¿si? entonces es ahí en ese escenario de doble protección y además en el artículo 333 me dice evite el estado por mandato de la ley impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y eviterada contra la verdad cualquier abuso que personas son presas hagan de su posición dominante en el mercado nacional pues yo tengo tomo este escenario y en ese escenario es donde le van a decir oiga administréme justicia ¿si? ¿y qué se me va a decir? la parte débil de la relación ¿si? entonces cuando la parte débil de la relación es administréme justicia ¿cuál es el papel del juez en ese caso? equilibrar equilibrar la relación entonces si yo utilicen lo que quieran todo el tema que quieran la teoría que quieran no es objetivo y ya les voy a explicar por qué pero revisen todo el tema y riesgo creado por supuesto ¿quién está poniendo a disposición todos los canales tecnológicos? las entidades originales responsabilidad de empresa por supuesto tienen la actividad que tienen una actividad arreglada a morir regulada bueno arreglada ya venla como quieran también me sé que me tienen entonces entonces en ese escenario es donde donde llena el consumidor y entonces bueno ¿qué servicio me están prestando? así es que me dijeron que abriera esa tarjeta de crédito ah no pues que fui abrir la cuenta me van a aprobar un crédito pero me pidieron que también tenía que abrir la cuenta de ahorros y tenía que abrir la tarjeta de crédito y usted dijo algo no porque si no no me daban el crédito pero entonces las personas el consumidor y ahí sí creo que hay un drama importantísimo en materia de educación financiera el consumidor sigue adelante con su préstamo porque es que mi carro es mi casa y hasta ahí señor una pregunta sería bueno explicitar la fuente legal de la responsabilidad en el caso del pago de cheques hay una norma del comercio entonces se deriva de que la responsabilidad por el pago de cheques está regulada legalmente en el caso de otros temas como los temas electrónicos la fuente legal ¿cuál sería? como para explicitarla un poco bueno si no le resulta suficiente en los artículos 78, 333 y 35 constitucionales seguiremos un poco más adelante pero fundamentalmente este es el esquema donde se ubica el derecho de consumo ante la entidad vigilar ¿de acuerdo? por eso les decía estamos en el comercio totalmente anticuado por eso todas las sentencias la jurisprudencia de la corte suprema en materia de responsabilidad bancaria toda yo no he encontrado ninguna que no se derive del pago de cheques adulterados inclusive la sentencia del fraude del doctor Ariel Salazar de diciembre de 2016 que vamos a mirar un poquito si alcanzamos o si no por lo menos le doy el dato ¿de acuerdo? y es a partir de aquí entonces donde la delegatura se pregunta bueno y aquí viene toda la fuente legal un poco de cómo entonces si yo estoy en este escenario y yo necesito un título de imputación de responsabilidad ¿cuál es mi título de imputación? ya vamos a ver pero entonces estoy en una relación contractual que me dice el artículo 38 de la ley 153 de 1867 en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración igual me lo reitera sumándole la buena fe el artículo 871 del código de comercio entonces me dice los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y en consecuencia obligarán no solo a los pactados presencialmente en ellos sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley la costumbre de la que es natural y entonces me pregunto oiga y este tipo de contratos ¿en qué escenario se firmaron? ley 1328 entidad vigilada título primero les dice a las entidades vigiladas cómo proteger al consumidor cuáles son sus deberes cuáles son sus obligaciones y no habla de obligaciones del consumidor financiero habla de derechos del consumidor financiero y de prácticas de protección no son deberes ¿sí? pero digamos que en estas normas de la ley 1328 le dice por ejemplo se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas la debida de diligencia las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la superintendencia financiera entonces miren cómo vamos bajando a través de un contrato que en las cláusulas del contrato no está por supuesto que no está pero no estar incluida de manera tácita en un contrato no quiere decir que no las incluyan ya vimos cuál es la línea normativa que las que las apaguen y en esa medida entonces llegamos a algo que siempre en materia de fraude ha sido como dudo y es porque ya sabemos que tenemos que seguir las instituciones de la superintendencia financiera y que ha dicho la superintendencia financiera ha dicho oiga usted tiene que establecer como estamos regulando y el superintendente Castaño sí que es cierto que si ustedes han estado en sus charlas está metido de cabeza en los temas de tecnología ustedes están brindando todo esto cómo vamos a proteger al consumidor bueno entonces ustedes establezcan un procedimiento háganle un monitoreo a su consumidor ah claro tienen el deber de conocer a su cliente ¿sí? bueno entonces háganle un monitoreo cuando vean algo establezcan un perfil transaccional ¿cómo? o sea usted define el procedimiento porque la circular le dice define ese procedimiento establezcan un perfil transaccional oiga y cuando usted ese consumidor se le salga del perfil transaccional de él no de la cuenta no de eso sino de de bueno entonces llámelo y confirme a ver si es él no llámelo porque puede tener otro sistema porque la norma no dice llámelo confirme que dice aquí yo lo confirme después y ya para qué o sea ¿cuál es la razón de ser del requerimiento mínimo de seguridad? pues evitar el fraude evitar que esos mecanismos que estamos poniendo a disposición del consumidor financiero terminen con una con una con una un despojo de sus depósitos si recuerden que aquí está puesta la confianza pública esa es la confianza constitucional el sistema financiero vive por la confianza que tiene el público en él por eso vive el sistema financiero y eso es lo que tiene que garantizar la superintendencia tiene que garantizar todo este tipo de ejercicio la confianza pública y si yo afecto los recursos y no le doy ninguna explicación pues decían entonces miren creen tratemos de protegerlo creen un procedimiento para establecer en la hora del perfil transaccional y en esto el tribunal superior sacó una jurisprudencia que definió todo yo creo que le ha revocado unas tres o cuatro sentencias para hacerlas más gravosas para las entidades vigilares a la delegatoria más gravosa ya estableció que es perfil transaccional o sea ya él le escogió y dice la hora el monto en el bueno no tengo la parte del tribunal pero está lo mismo está en la de Germán Valenzuela en el caso de Protevis contra la de Vieta es eso y eso no lo había hecho nunca o sea el tribunal nunca se me ha sentado a definir ni ninguna autoridad judicial la delegación transaccional sino la delegatura para funciones jurisdiccionales a partir de esta escalera normativa para llegar al contrato y lo mismo pasa con tarjetos de crédito es que tienen que garantizar la entidad vigilada que en el contrato con el comercio se pida el documento de identidad y llegan los vouchers eso está firmado por otra persona y el documento de identidad no corresponde ah pero es que eso fue el comercio que no lo y a quien le corresponde que el comercio cumpla con lo que se está pactando cuando estamos en un escenario de una actividad de interés público de un servicio público ¿sí? entonces sigamos ya no no pero el tema de cuáles son las trases listo quito una imputación entonces para la entidad financiera será entonces el incumplimiento contractual y la entidad entra al principio con una responsabilidad del ciento por ciento porque ella es la que tiene la que puso a disposición la que todo pero tiene todo el ejercicio probatorio del proceso para acreditar que hubo un incumplimiento contractual o una culpa del consumidor a través de una un incumplimiento de una práctica de protección propia o y eso es un tema que se tomó de una decisión de comisionista el quien ve incumplido el contrato por su contraparte está llamado a ejercer acciones para minimizar el riesgo y en esa medida se revisa si la persona recibió la llamada de la entidad financiera y resulta que hizo caso omiso entonces a ver ahí en ese punto se rompe la responsabilidad de la entidad financiera y entre el ciento por ciento y el cero por ciento se mueve toda la actividad probatoria del proceso ¿sí? Tú vas a tocar el tema de qué ocurre en el caso de que una se produzca un retiro por tarjeta y la persona el tarjetariente desconozca que ese retiro lo hizo él cuál es el procedimiento la conclusión que todo sea cual sea el caso está en ese argumento en todo ese análisis argumentativo entonces el señor llegó puede revisar y le aparece un retiro que él desconoce va a hacer la declaración directa y a la entidad le dice no se cumplieron todos los todos los mecanismos todos se autenticó debidamente y al autenticarse se le entregó el dinero entonces señor usted entonces la entidad tiene que entrar a acreditar entonces si hubo algún incumplimiento contractual o alguna culpa del demandante miren entonces aparecen los videos miren el video ¿sí ven? el señor entró con otra persona ah usted no puede entrar a un cajero con otra persona ¿quién es esta persona? no pues ay mi mamá ay no no lo sé es que ese señor le estaba ayudando entonces ahí comienza todo ustedes recuerden que una sentencia es un análisis completamente subjetivo ¿sí? en una sentencia ustedes no es A más B igual a C es no es un análisis subjetivo ¿de qué? de un ejercicio de valoración probatoria y eso es exactamente lo que tiene que ser en la delegatura entidad bancaria ¿qué me está aportando? no pues es que yo a mí yo no tengo ningún registro de que ese video habrá tenido problemas en sí pero miren el señor le está diciendo ¿tiene el video? no es que el video ese día estaba ya en la cámara comenzó perdiendo ¿por qué? porque tiene ocho meses para guardar su video y si llega cumpliendo en la circular que dice que guarde su video ocho meses entonces ya comienza la actividad probatoria acá bueno entonces esto es como los títulos de imputación con los que se va a jugar entre cero y once y ahí aparecen todos los casos que ustedes puedan y que el doctor Gustavis nos contará también un poco y esa conclusión a todo esto es lo que trae que ya la delegatura venía también poniéndolo de presente en toda su jurisprudencia a partir de la jurisprudencia también de la sentencia del doctor Arturo Solarte del año 2010 es lo que trae la sentencia de Andrés Calzal Ramírez que ha dado mucho de que hablar pero que ya tenía todos los seis años anteriores de la superintendencia en ese sentido que reitera que el carácter de la actividad que se ejerce o dentro de la cual se está entrando a resolver una controversia bien y aquí termino bien en esa medida concluo no sé si fui clara en los temas de responsabilidad muy bien ya tenemos posiciones sí sí total pero la idea es que en ese análisis argumentativo es donde vamos a ubicar los diferentes controversias contractuales ¿sí? a partir de qué de la reunión de los elementos de la acción de protección al consumidor consumidor financiero entidad viajada relación contractual la controversia surge de esa relación contractual y cómo qué tipo de contrato estamos ejecutando y cuáles son las obligaciones propias de ese contrato y ahí donde comenzamos a moverlos y como se dan cuenta es un tema probatorio la conclusión más importante que yo puedo sacar de todos estos seis años y pico y como les digo esto es apenas muy rápido porque es que en efecto en la delegatura se está garantizando la imparcialidad y la independencia de las áreas de supervisión y eso ha logrado que en la delegatura su jurisprudencia resulte o sea sea sólida y sea objetiva y sea confiable para quienes acuden a ella a la superintendencia tanto para consumidor como para vigilar hay una efectividad protección al consumidor si la hay pero no quiere decir que al consumidor se le perdona sus culpas o sea el consumidor que perdió la tarjeta que guardaba la clave pegada a la tarjeta de crédito ya que se la robaron y todo eso son análisis probatorios dependiendo de la actividad probatoria de cada una de las plantas porque hay entidades financieras que se presentan y no hacen ninguna actividad probatoria entonces ya hay unas que son juiciosísimas haciendo actividades probatorias ahora el consumidor lo que es una práctica de protección propia de por ejemplo seguir las recomendaciones de seguridad de las entidades vigiladas entonces hay que por lo menos probar que se le dio alguna recomendación de seguridad porque si no se las tiene pero si nunca se las hayan consumido pues claro sin nada entonces esa buena práctica de protección propia el Tribunal Superior de Bogotá a través de una decisión la convirtió en un deber de doble vía que no lo trae la ley sí la ley 368 pero eso es lo que ha tomado el jurisprudencia de la delegatura para decir esto es un deber de doble vía en consecuencia al consumidor usted cómo cuidó usted le metió antivirus a su computador que es ah bueno el tema del token por ejemplo la delegatura en temas del token por considerar que hay una autenticación fuerte hace un análisis de indicios una valoración de indicios para concluir si la presidencial persona necesita físicamente tener el token y usted no fue se le perdió pero ya el tribunal está revocando esas decisiones entonces bueno acabamos y eso hace que entonces la jurisprudencia la justicia mejor a través de la jurisprudencia que saca la delegatura es mi criterio o sea pues obviamente no pero no 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 en algún caso la superintendencia le está exigiendo las entidades vigiladas alguna prueba diabólica o no en varios en varios bueno muy buenos días a todos eh vamos a esperar dos segunditos aquí la parte técnica eh pero mientras tanto quiero de verdad agradecerle al doctor Luis Fernando por esta invitación a la Universidad Esternau, a la doctora Claudia Patricia, que por fin tengo el placer de estar con ella en un tema académico. Lo habíamos invitado ya mucho antes, pero ella en ejercicio de sus funciones... ¿Cómo así que la habíamos invitado? Él me también me había invitado por otro lado. Sí. ¿Usted y el... No, en la oficina, en la oficina. En la oficina. Habíamos invitado para hablar de Predix, que es la herramienta que el doctor Luis Fernando me dio el espacio para conversar, pero no vine a hablar de Predix. Sí, sí. Ese es un tema muy importante. Bueno, vamos a comenzar con el tema del impacto del desarrollo jurisprudencial de la Superintendencia Financiera de Colombia. En ese orden de ideas... Andrés. Quítame este. ¿Este? ¿Este? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno. Vamos a comenzar, entonces, de la siguiente manera. Teniendo en cuenta lo que la doctora Claudia Patricia nos expresó, yo quiero mostrarles ese otro tema. Ese crecimiento de los... Ahí tengo una diferencia con ella de 129 fallos, dice la matemática, pero, digamos, yo tengo 2.341 fallos en 6 años. Miren ustedes, es un crecimiento del 3.080%. Sí tenemos, y tomando las palabras del doctor Roca al comienzo, yo creo que sí tenemos una jurisprudencia viva y una jurisprudencia muy importante por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. No porque esté la doctora Claudia Patricia acá y algunos funcionarios de la Super aquí en el auditorio, pero yo sí quiero decir que ha sido un trabajo serio. Es un trabajo que en algunas ocasiones, como todo, uno a veces no comparte, pero sí es un trabajo serio, es un trabajo técnico. Y sí tenemos mucha riqueza en esta jurisprudencia y más hoy en día en 2.341 fallos. Por eso, nosotros nos hemos dado a la tarea de evaluarlos todos y cada uno de ellos. Aquí, en esta presentación, yo les voy a traer un análisis al menos de 1.677 fallos, que me parece que es una muestra significativa del trabajo. No tenemos todavía el año 2018 porque estamos analizando esa información, pero les quiero mostrar lo siguiente. Las entidades bancarias, como la doctora Claudia Patricia, al principio la relación era casi que 99.1. 99 de los establecimientos bancarios, 1% las compañías de seguros. Hoy, a cifras del año 2017, tenemos que las entidades bancarias tienen el 69.8% de este pastel y las compañías aseguradoras se están volviendo un protagonista muy importante. Tienen ya el 27% de esta torta y es un tema muy importante. En menor medida están las entidades de servicio financiero, las comisionistas de bolsa, los emisores de valores y algunas compañías de capitalización. Pero realmente los actores principales de las facultades jurisdiccionales son los bancos y las compañías de seguros. Ahora, en el número de fallos por tipo de entidad, vuelvo y repito, a 2017, encontramos también lo siguiente. Encontramos a los establecimientos de crédito con 1.053 fallos, a las compañías de seguros en 409, a las sociedades de servicios financieros con 29, a las comisionistas de bolsa con 11, emisores de valores con 2 y compañías de capitalización con 5. De esto, aquí hay un dato que me parece significativo. El dato es que al 2017 el sistema financiero ha sido condenado en 8.863 millones de pesos. Si tomamos esto por los fallos que se tienen a esa época, al año 2017, más o menos 1.670 fallos, estamos viendo que cada fallo que entra a la superintendencia financiera tiene una condena en promedio de 5.2 millones de pesos para el sistema financiero. Lo que quiere decir que los temas de protección tienen que tomarse en serio, porque si no, haciendo una extrapolación, pensando que todos los fallos los pierden, 8.800 millones de pesos dividido en todos los fallos, significa que cada fallo le está costando al sistema financiero 5 millones de pesos. Esto es, señores, un mensaje muy importante, porque el consumidor, como lo ha venido expresando la doctora Claudia Patricia, si el consumidor de hoy es un consumidor diferente, es un consumidor informado, es un consumidor que además sabe que tiene una protección especial constitucional. Entonces, ese consumidor que además, en algunas ocasiones, queramos o no, le equilibran bastante el tema ya en la superintendencia financiera, pues, ese consumidor, de entrada, se está ganando 5 millones de pesos en cada proceso. Ese es un tema muy relevante. Ahora, otro tema. ¿Quiénes son los que van a esta jurisdicción? Yo comparto lo que dice la doctora Claudia Patricia. Esto es una jurisdicción, digamos, para el consumidor, y se parte de la base que el consumidor es la posición débil. Yo a veces no estoy tan seguro. Aquí tenemos 1.381 personas en todo este periodo de tiempo, personas naturales, 128 personas jurídicas. Y les quiero decir algo. No siempre el consumidor, aunque aparentemente es el débil, no siempre es el débil. También hay algunos consumidores que son fuertes y que van y que van bien acompañados y que llevan procesos bastante complejos ante la jurisdicción. Entonces, esos consumidores, respetuosamente a eso no hay que equilibrarles nada. Antes, al contrario. Hay que proteger a la entidad del consumidor porque se presentan situaciones también en ese sentido. Ahora, ¿qué productos se afectan en el sistema financiero? Se han venido afectando con todos estos fallos. Las cuentas de ahorro. Miren, las cuentas de ahorro son las grandes protagonistas. Las cuentas de ahorro son las cuatrocientos cuarenta y dos fallos. Las tarjetas de crédito, doscientos treinta y siete. Cuenta corriente, ciento sesenta y siete fallos. Créditos de vivienda, cuarenta. Créditos de consumo, treinta y nueve. Crédito de libranza, treinta y cuatro. También, créditos de libre inversión, en menor medida, veinticinco, vehículo quince, agrario diez, CET siete, leasing habitacional once y otros más, que no voy a mencionar los números, que son en menor medida, como están giro de divisas, compra de cartera, leasing financiero, hipotecario, rotativo, créditos educativos, redescuento, corresponsal, leasing para vehículos. Si uno observa, entonces, los dos mil trescientos cuarenta y un fallos distribuidos en todas estas materias, créanme que tenemos una gran riqueza en materia jurisprudencial que ha generado la delegatura de facultades jurisdiccionales de la superintendencia financiera y es muy interesante. En el trabajo que, por ejemplo, nosotros tuvimos oportunidad de hacer, en el cual hemos revisado hasta el momento las mil seiscientas setenta y siete demandas al año 2017, les quiero decir que lo que he aprendido de los fallos es impresionante, son muy buenos todos y cada uno de ellos. Pero miremos otro tema y es cómo ha salido el tema de ganadores y perdedores en este asunto. En el año 2012 encontramos que se presentaron más fallos en contra del sistema de, aquí estoy hablando, estoy tomando solamente datos de establecimientos de crédito, no estoy tomando el resto de los agentes del mercado porque la charla la enfoqué solamente a temas de responsabilidad bancaria. Y miren ustedes cómo en fallos en contra habían trece en el año 2012. En el año 2013 esa suma pasó a setenta y nueve, pero los fallos a favor pasaron de seis a treinta y cinco. Yo quiero llamar la atención de un tema y es, esa tendencia se mantiene en el 2014 y uno puede decir la superintendencia falló en contra de los establecimientos de crédito 2012, 2013, 2014. En el 2015 si ustedes observan la gráfica se presenta lo que se puede llamar por parte de los encuestadores en épocas de elecciones un empate técnico. Hay casi que un equilibrio entre ganadores y perdedores en el 2015. Ya 2016 y 2017 que es donde se disparan este tipo de acciones más de 600 fallos en cada uno de esos años encontramos para establecimientos de crédito que el tema se equilibra un poco más en la medida en que ya fallos a favor hay 178 fallos en contra 108 en el 2016 y en el 2017 tenemos 193 fallos a favor y 106 fallos en contra. Ahora, voy a darles otro dato, no lo traje aquí en otra gráfica por el tema de tiempo, pero de los fallos apelados el 90% de los fallos 95% de los fallos se los confirman a la superintendencia financiera. O sea, apelar, claro, podemos, menor y mayor cuantía, ahí están las posibilidades de carácter legal, pero la posibilidad digamos de que el Tribunal Superior cambie o modifique un tema es bastante complejo. Ahora, voy a tomarme el atrevimiento de, vamos a hablar del tema de responsabilidad bancaria, no voy a tocar los temas que la doctora Claudia Patricia expresó y me parece que ahí nos pusimos de acuerdo en su totalidad porque voy a traerles un tema yo creo que complementario a lo que la doctora Claudia Patricia expresó en el tema de responsabilidad bancaria. Aquí les traigo una clasificación que más que todo es una compilación de las distintas situaciones que nosotros podemos observar de los diversos temas que nos tratan en temas de responsabilidad bancaria. podemos hablar de los temas de responsabilidad cuando se presenta la mala aplicación o la indebida aplicación por los temas de órdenes de embargo, los incumplimientos contractuales y aquí doctor Roca metamos todo, metamos doctor López que metamos metamos todo, metamos los de las tarjetas de crédito que le estaba preguntando, metamos todos los temas de fraude electrónico, metamos todas esas operaciones activas que acabamos de ver, los temas del deber de asesoría, miren, fundamental, hay unas sentencias de la delegatura en materia del deber de asesoría que lo colocan a uno a pensar hasta dónde debe llegar ese profesionalismo que están ejerciendo las entidades financieras y aquí hay unos casos bastante interesantes que adicionalmente pareciera que se hubieran puesto de acuerdo con recientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia donde ya se habla de la importancia del deber de asesoría y la responsabilidad que tienen las instituciones financieras en esta materia, el tema del deber de información fundamental por parte de las instituciones financieras cuando están brindando el servicio, lo que mencionaba la doctora Claudia Patricia es cómo acredita uno que de verdad le entregó una información clara, precisa, suficiente y oportuna al consumidor, ese es un tema muy importante, temas de abuso de posición dominante y temas de abuso del derecho, la delegatura también se ha pronunciado les voy a mostrar varios casos, el tema de reportes centrales de riesgo que uno pensaría que es un tema que ya está chuleado, tenemos ley, tenemos una jurisprudencia clara de la Corte Constitucional, también es un tema importante y por el otro lado lo que el doctor López señaló y la doctora Claudia Patricia también y es tenemos desde el año de 1970 con el Código de Comercio tenemos unas reglas claras en la chequera extraviada, en el pago de cheques falsos o adulterados y en el tema de pago de cheques fiscales, entonces vamos a evaluar acá cómo ha sido la jurisprudencia de la super porque ese es el objetivo de la charla pero me tomé el trabajo de complementarla con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia los últimos 100 años para que podamos, bueno 80 años para que podamos ver el panorama completo y un poco la sentencia del doctor Salazar también solo con un slide, miren esto, nuestro punto de partida ya lo expresaba la doctora Claudia Patricia me voy a saltar todos los temas constitucionales y legales el punto de partida es un régimen de responsabilidad contra cual que emerge de donde de un incumplimiento o de un cumplimiento tardío o defectuoso de las obligaciones de una de las partes ese es nuestro punto de partida ahora en ese punto de partida que es lo que hacen las instituciones financieras que es lo que hacemos nosotros cuando vamos a la super o cuando vamos a la jurisdicción ordinaria a defender estos temas esto es en términos generales que decimos que nosotros hemos cumplido el contrato es lo que decimos que se ha presentado un incumplimiento contractual por parte del consumidor que hay una ausencia de los presupuestos valorativos de la responsabilidad civil contractual demandada que hay una culpa del consumidor que hay una culpa de terceros ajenos a la entidad en los temas de fraude por ejemplo o que la operatividad y seguridad de los servicios electrónicos de la entidad se dieron pleno cumplimiento que hay validez de las pruebas y las operaciones realizadas por la entidad o que hay un cobre lo no debido que hay buena fe de la entidad de los funcionarios que hay falta de legitimación en la causa por pasiva esto en términos generales son los argumentos que se utilizan cuando se van a esta clase de procesos esto implica entonces partir de que la responsabilidad civil es subjetiva uno diría voy a partir de cuando uno está desde el punto de vista del banco digo no yo voy a partir de que la responsabilidad civil es subjetiva ahora bien se presume la culpa del deudor y ojo porque comienzan a aparecer unos temas que son muy importantes y que son los que están relacionados con los artículos 732 y 1391 del código de comercio porque aquí ya nos comienzan a decir un momentico que fue lo que dijo la doctora Claudia Patricia y comparto lo que ella señaló y es estas son las únicas normas que tenemos que vienen desde el año 70 que están obsoletas pero obsoletas o no es lo que está vigente y como está vigente los jueces lo que están haciendo es aquí hay unos parámetros de responsabilidad y comienzo a entrar en un tema de que me salgo me salgo de mi tema de mi zona de confort de esa zona de responsabilidad civil subjetiva y comienzo a dar un pasito como una zona de responsabilidad civil una zona de responsabilidad objetiva y ahorita vamos a hablar sobre eso y aquí aparece entonces lo que la doctora Claudia Patricia alcanzó a señalar y es la teoría del riesgo creado profesional o de la actividad empresarial sobre la cual vamos a hablar más adelante ahora ¿cuál es la posición de los jueces? esto lo digo de manera muy respetuosa no solamente de los de la delegatura de la superintendencia sino también los jueces los señores jueces de la república que también muy juiciosos hacen la tarea y la misma corte suprema de justicia ¿qué es lo que ellos dicen? ellos dicen ellos hacen el raciocinio inverso ellos comienzan las instituciones financieras tienen un deber de actuar con un grado especial de diligencia entonces el tema de la diligencia cobra una relevancia muy importante y luego dice que ese deber de diligencia está en en la actividad en ese objeto social que ellas están realizando es decir en la prestación del servicio a esos consumidores es lo que ellos nos comienzan señalando luego aquí el doctor López es no voy a hablar del tema de la actividad de interés público porque creo que ofendería a esta casa con esa tesis doctoral entonces lo que hace la jurisprudencia es decir la actividad financiera es una actividad de interés público y ojo con esto nos comienzan a aparecer los estándares de seguridad y calidad a los cuales hizo mención la doctora Claudia Patricia y estos aparecen en la ley 1328 y ojo y aparecen en la circular básica jurídica de la superintendencia financiera ¿qué tenemos entonces? que las instituciones financieras son consideradas profesionales en su actividad de intermediación y además gozan de esa licencia del estado y manejan ahorro del público captan recursos y administran riesgos con este tema nosotros encontramos un oasis y la superintendencia financiera me parece que lo manejo muy bien con la sentencia del 11 de marzo del 2010 de la corte suprema de justicia la que tuvo con maestrado ponente al doctor Arturo Solarte en esa jurisprudencia teníamos una ilusión una zona de confort en el tema de responsabilidad civil subjetiva observen ustedes señala el doctor Solarte el particular régimen no comporta ni mucho menos un sistema de responsabilidad absoluta es decir él daba el espacio en esta jurisprudencia que es un caso del Banco Bogotá él daba el espacio para señalar que la responsabilidad financiera no era un tema de responsabilidad objetiva y decía no es un sistema de responsabilidad absoluta y aquí daba el tema para señalar cuando uno podía exonerarse en materia de responsabilidad tema que vamos a hablar más adelante ahora bien yo quiero volver a traer a colación los datos de la superintendencia financiera para comenzar a integrar el análisis de la jurisprudencia de la corte y de la superintendencia financiera miren ustedes en temas de órdenes de embargo que era con lo que comencé el tema de la clasificación se han presentado al 2017 23 fallos 18 a favor del sistema financiero 5 en contra lo que quiere decir que la delegatura realizó un análisis con base en que en esa jurisprudencia que acabo de señalar en el cual se hace un análisis caso a caso para saber cuál fue la actuación de la institución financiera y a ver si hay lugar a sancionarlo o no lo mismo podemos encontrar en el tema del deber de información deber que señale que tiene un papel protagónico hoy en día y fíjense ustedes entre el 2012 y 2017 32 fallos 20 a favor 12 en contra y en esos 12 en contra cuando uno analiza uno encuentra que la superintendencia encontró en esos casos que de una u otra forma la información no le llegó clara precisa oportuna cierta a ese consumidor financiero y por eso se presentaron esos fallos en contra reportas centrales de riesgo 23 casos en los cuales 18 a favor 5 en contra en esos a favor que encontró la delegatura que se dio cumplimiento a la ley que se dio cumplimiento a la sentencia de la corte constitucional pero en 5 casos no es decir uno ve un análisis juicioso de todos esos casos luego podemos pasar temas del deber de asesoría 24 casos aquí por ejemplo se han presentado temas que extraoficialmente comenté con la doctora casos muy importantes en los cuales por ejemplo un banco vende un seguro de desempleo y resulta que el consumidor es una persona que tiene un contrato de prestación de servicios entonces no tiene una relación laboral la aseguradora sale suelta dentro del proceso porque pues no está dentro de su cobertura pero el banco si resulta condenado por violación del deber de asesoría porque el banco debió haberle dicho oiga señor si usted tiene un contrato de prestación de servicios pues no le puedo vender un seguro de desempleo eso es un tema muy importante y es más en este caso por ejemplo de las primeras servicios que se dieron uno de las actividades financieras que fue condenada presentó tutela y la tutela también fue resuelta a favor de la delegación temas de posición dominante miren desde el año de 1994 con esa famosa sentencia del doctor Carlos Esteban Jaramillo sabemos que las instituciones financieras ejercen una posición dominante ese no es el problema el problema es cuando yo abuso de mi posición dominante o hago un abuso del derecho pues se han presentado en total 13 casos sobre ese particular estamos hablando de abuso de posición contractual sí señor sí señor ahora ¿qué pasa? fíjense ustedes estamos transitando entonces de esa zona de confort de esa sentencia de marzo del 2010 llegamos a todo como es el desarrollo de los jueces para llegar al tema de los elementos de la responsabilidad objetiva y en pocas palabras aquí lo que tenemos es que en la responsabilidad objetiva vamos a extraer ese elemento que es la culpa vamos a vamos a vamos a tener entonces que el presunto que aunque el presunto responsable haya obrado con la mayor prudencia pericia y diligencia eso no importa y entonces ¿dónde nos vamos a situar para esos efectos? aquí vuelvo a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia todos sabemos que con el 732 y el 1391 del Código de Comercio miren ustedes hicimos el análisis desde el año de 1936 la primera sentencia del doctor Antonio Rocha de esa época al año 2008 encontramos que el pago un cheque falso es el riesgo normal del comercio del banco ¿qué quiere decir esto? aquí y voy a complementar un poco lo que expresó la doctora Claudia Patricia en esa sentencia del doctor Ariel Salazar donde la doctora Claudia Patricia puede decir con todo derecho se amparó en los 6 años que lleva la delegatura yo diría que en los 6 años y en los 80 años que lleva la jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia en eso han sido absolutamente consistentes ahí no hay una línea que se haya salido aquí les traigo y les voy a dejar las principales sentencias que se han presentado en el año 36 43 65 94 99 2002 2008 sobre el particular pero el tema también miremoslo en el artículo 733 cuando es un tema un cheque extraviado y cobra relevancia el tema de que el banco solamente se puede exonerar si resulta que la falsificación no era notoria tema que también fue tema de amplio debate en la delegatura y que por una sentencia que además debo decir que la doctora Claudia Patricia tuvo la gentileza de referirme la del Tribunal Superior de Bogotá al final quedó que no se necesita ni peritos y la firma es es burda si la falsificación es burda pues la responsabilidad del banco y si no lo es a simple vista la responsabilidad será del consumidor pero aquí también encontramos consistencia en esas tesis la del doctor José Alejandro Bonimento del año 86 así también el año 91 2003 2005 2006 encontramos pronunciamientos importantes por parte de la la Corte Suprema de Justicia en ese sentido pero vámonos a las sentencias de la delegatura en las sentencias de la delegatura tenemos 62 sentencias sobre este particular entre el 2012 y 2016 y ahí tenemos 31 favor y 31 en contra y esto muestra que esto aquí en este aspecto no hay zonas grises o lo es o no lo es si la falsedad era notoria pues la responsabilidad será del banco y si no lo es la responsabilidad será del consumidor entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque digamos cuando uno mira la ratio en las decisiones de la superintendencia financiera eso se observa ahora ¿qué pasa? encontramos entonces que podemos estar y yo creo que podemos decirlo sin sonrojarnos que en cuando nos metemos ya en temas de responsabilidad bancaria nosotros y esto lo digo de manera muy respetuosa no solamente es un tema de la delegatura me pasa con los jueces de la jurisdicción ordinaria con los señores magistrados aquí en Bogotá y en miren en Cali en Barranquilla en Medellín es la misma línea y es yo creo que esa zona de confort que teníamos de responsabilidad subjetiva ha venido transitando y lo digo yo creo que no debemos sonrojarnos más bien debemos preocuparnos cómo abordar eso a un tema una responsabilidad objetiva que no es absoluta pero que si estamos avanzando en esa dirección ¿qué nos señalan ciertos jueces? nos señalan que los riesgos propios de la actividad financiera han de ser asumidos ¿por qué? por la entidad bancaria ya nos señalaba la doctora Claudia Patricia acá el tema de que si ustedes establecimientos de crédito colocan los canales y nos movemos en un tema de todo este tema de facilidades de carácter electrónico pues lo que estamos haciendo es dándole todos los medios a los consumidores para que accedan a realizar las transacciones y en ese orden de ideas pues si yo estoy colocando el medio pues yo debo asumir el riesgo de ese medio pero esto implica algo más esto implica mayores seguridades en las transacciones que se realizan implica prevención de riesgos que son hoy en día multiformes es decir que van más allá del riesgo de crédito del riesgo de liquidez del riesgo de mercado y nuevos delitos cibernéticos esta última frase que tengo aquí subrayada les voy a decir algo no es de la sentencia del doctor Ariel Salazar es de una sentencia del año pasado de diciembre del año pasado de la corte suprema de justicia es decir les voy a dar una buena una buena noticia no sé qué tan buena pero les voy a decir algo si en la sentencia del doctor Ariel Salazar le decían a Bebillas usted tiene usted tuvo que haber cumplido con el ISO 27001 y no lo tenía y ese es el estándar internacional independientemente de la norma que tengamos acá en la circular básica jurídica pues ya la corte está a la moda la corte tiene el tema de los delitos cibernéticos y eso implica cumplir con la circular básica jurídica en el tema de las nuevas normas de ciberseguridad pero ojo Colombia ha participado en la OEA en los acuerdos de ciberseguridad y hay un documento cómpest del gobierno nacional sobre temas de ciberseguridad ¿qué significa eso? que hoy en día el estándar que nosotros tenemos no se va a quedar con la circular básica jurídica sino que también cualquier juez lo va a llevar a un estándar superior como ya lo hicieron con el tema del ISO 27001 también nos señalan algo que lo sabemos que complementa la teoría del riesgo creado y es la utilidad que le reporta la entidad la experiencia que tiene el profesionalismo el poder negocial la ubicación en el contrato y demás frente a las prestaciones que surgen de sus actividades contractuales y esto ¿a qué lleva? a un provecho pecuniario a un conocimiento especializado una idoneidad una experiencia y el tema del riesgo creado llamémoslo riesgo creado llamémoslo riesgo profesional riesgo por actividad empresarial como lo queramos traer ¿para qué? para que las entidades financieras seamos conscientes que entonces hay que garantizar y era un poco lo que señalaba la doctora Claudia Patricia es donde uno a veces entra en conflicto con ciertas cosas pero ese es el ejercicio la prevención el control y la seguridad de las operaciones que le son propias de la labor a la entidad financiera y esto implica entonces que estamos definitivamente frente a un régimen que uno podría llamar especial de las entidades financieras en caso de fraude no solo hay que demostrar el cumplimiento de las obligaciones nuestras sino también el incumplimiento del consumidor si queremos salir absueltos en un caso de responsabilidad y adicionalmente yo también quiero hacerle llamar la atención de un tema procesal la carga dinámica de la prueba y sobre la carga dinámica de la prueba quiero llevarlos al artículo 167 del código general del proceso el anterior 177 del código de procedimiento civil donde dice que frente a las negaciones indefinidas entonces es carga de la entidad rebatirlas o refutarlas por eso señalaba la doctora Claudia Patricia es la entidad financiera tiene que demostrar no es el consumidor el que nos va a demostrar él va a decir ese cargo no es mío en mi tarjeta de crédito nosotros tenemos que demostrar si ese cargo es de él o no es de él y si fue culpable o no fue culpable y esto adicionalmente quiero llamar la atención es un tema muy importante perdón un segundo creo que se me fue un tema muy importante y es esto se encuentra también complementar complementado en la ley 1328 del año 2009 donde se estableció como práctica abusiva la carga de la prueba en caso de fraude en contra de los consumidores financieros es decir esa responsabilidad le corresponde al profesional y ese profesional es la entidad financiera ahora a donde nos lleva esto esto nos lleva a la sentencia a la famosa sentencia del 19 de diciembre del año 2016 que les digo muy buena pero hoy en día hay que leerse también las del 2018 sobre este tema porque ya ampliaron la materia en esta sentencia el doctor Ariel Salazar el doctor Ariel Salazar sin sonrojarse y amparándose en 80 años de jurisprudencia y ese es su deber señaló que los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta es decir por cuenta de la entidad financiera y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrece los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional ¿dónde estamos entonces hoy en día en materia de fraude electrónico? en materia de fraude electrónico muy respetuosamente yo sí creo que estamos claramente frente a una responsabilidad objetiva en materia de fraude electrónico el tema es si usted no tiene todos los elementos para garantizarle las transacciones miren no importa si es un phishing no importa si es un farming no importa si es un keylogger no importa el tipo de delito o la manualidad que utilice el hacker para extraer su información no importa si es un token tuve un caso me lo falló afortunadamente bien el juzgado primero del circuito de Bogotá ya lo ratificó el tribunal un caso en el cual hacen un keylogger en una entidad que paga nóminas y entonces dispersa una gran cantidad de pagos donde hasta el token lo hackearon entonces es un tema muy delicado hoy en día tanto que uno podría decir si entran a las páginas web del FBI no hay nada seguro es un tema muy delicado y lo que nos está haciendo esta jurisprudencia es colocarnos en una posición de garantizar esa seguridad entonces ahí nos toca entonces señores buscar cómo nos vamos a excluir en materia de responsabilidad perfecto cómo nos vamos a excluir en materia de responsabilidad y aquí les voy a decir algo en este modelo de responsabilidad profesional la responsabilidad de una institución financiera puede atenuarse puede moderarse e incluso excluirse en virtud de la culpa atribuible al titular de la cuenta qué quiere decir eso que nos va a tocar hacer un trabajo probatorio como bien la notaba la doctora Claudia Patricia mucho más fuerte un trabajo probatorio mucho más profundo es más cuando pasen temas de fraude electrónico nos va a tocar buscar verdaderos expertos peritos en materia de fraude electrónico que nos ayuden a identificar qué fue lo que verdaderamente pasó es decir eso que nos preocupa tanto hoy en día como es el tema del perfil transaccional cuando son transacciones de 200 mil pesos de 5 millones de pesos si eso nos preocupa es parte del negocio y es parte de nuestra responsabilidad como entidades financieras pero les voy a decir algo cuando se nos presenten los casos de miles de millones de pesos por transferencias electrónicas que se presentan de los señores municipios por ejemplo casos que pasan todos los días y que los utilizan ustedes entidades financieras para hacer esos esos recursos y el día que les digan no mira tenemos un fraude de 10 mil millones de pesos tenemos un fraude de 12 mil millones de pesos ese día vamos a encontrar la importancia de todos estos elementos sobre todo los de materia probatoria y ver si la persona tuvo la culpa o no porque cuando pongamos el pie en el juzgado vamos perdiendo vamos perdiendo la única forma de equilibrar ese partido es en el aspecto probatorio y esos eran los temas que quería aprovechar doctor un minuto nada más ya que me dio usted el espacio y la oportunidad decirles lo siguiente nosotros en la firma con el análisis de los mil seiscientos setenta y siete casos que llevamos hasta el momento y vamos a seguir porque esto es una tarea continua para completar los dos mil trescientos cuarenta y uno que al menos nosotros creemos que tenemos desarrollamos un sistema que se llama PREDICS PREDICS es un modelo estadístico que lo hicimos con unas personas de la universidad nacional que nos permite con un ámbito de confianza del noventa y cinco por ciento poder decir si un fallo de la super va a salir positivo o va a salir negativo o si hay un escenario de concurrencia de culpas y el modelo nos gusta tanto que inclusive podemos decir cuando en los temas de concurrencia de culpas que uno a veces siempre cree que es 50-50 la super tiene muchos criterios la super a veces toma por número de transacciones por las más antiguas por las más nuevas por los valores y nosotros lo que hemos hecho es colocar todas esas variables dentro del modelo y por ejemplo si hay una pérdida de tarjeta de crédito les voy a dar un dato no siempre es 50-50 si la persona perdió la custodia por culpa de ella pero las transacciones por ejemplo se dan por fuera del tema del perfil transaccional entonces ahí uno puede no es un 50-50 sino que podemos estar en un 40% o inclusive 37% dependiendo del tema entonces esos eran los temas que queríamos compartir con ustedes y agradecer nuevamente la invitación doctor bueno el primero es un aviso parroquial a las 9 tenemos que salir porque el salón está prestado de otro lado vamos a dar lugar a un par de preguntas pero solo quiero hacer una reflexión estoy de acuerdo con los expositores en que el estado jurisprudencial del arte no favorece la tesis contraria en el sentido de que incluso la corte suprema está o ha generado la existencia de un estándar de responsabilidad que en mi modesta opinión no se encuentra en la ley yo estoy completamente de acuerdo con la doctora Claudia Matricio yo creo que las normas constitucionales citadas ameritarían la dimisión de una ley estableciera los estándares de responsabilidad como en su momento lo hizo el Código de Comercio y también estoy de acuerdo con ella en el sentido de que la norma del Código de Comercio queda obsoleta me surge es una duda me surge si uno puede crear los estándares de responsabilidad por jurisprudencia o eso todavía es un tema de reserva de ley en los temas del artículo 6 de la constitución que en mi opinión todavía está vigente eso debería ser un tema de reserva de ley claro hay muchos de estos temas que digamos donde puede haber claridad y es quien corre el riesgo en un momento dado pero yo hago una pregunta además porque me la reflexioné por un caso que conocí una persona conocida le prestó su tarjeta de cajero automático a otra persona conocida bastante poco cuidadosa la dejó con la clave en su oficina alguien la utilizó sacó el dinero cuando la persona dijo yo nunca lo he sacado el banco le dijo que pena pero esto solo ha podido ser accedido mediante la tarjeta la señora dijo no en manera pura la tarjeta siempre ha estado conmigo y entonces la pregunta que surge y como el banco puede una falta de cuidado no estaríamos allí frente a una prueba diabólica o más bien el estándar el estado del arte prueba que no es posible hacer un retiro sin la combinación de la clave y el plástico de suerte que uno pensaría que siguiendo la carga dinámica la prueba debería ser al revés entonces mi pregunta es en ese evento o hay eventos en los cuales no se le puede estar pidiendo al banco una prueba imposible de dar porque claro la tesis de que yo puedo probar suena muy bien claro pero vaya y pruebe ciertas circunstancias mi única digamos mis únicas dos reflexiones por ahora son eso porque mucho me temo que vamos a tener que hacer otro centro de estudio de doctora la de la patricia y el doctor Luis Humberto para seguir con estos temas había una pregunta por allí que no quiero dejar que pase buenos días Javier Francisco Franco de la Universidad Militar de la Sepatura de Areas la pregunta pues voy a hacerle una a cada uno pero creo que se conecta a la doctora Grillo hagamos una para que leemos perfecto el artículo 24 del código general del proceso es posterior tanto a la norma particular del 2009 de protección al consumidor financiero como al estatuto del consumidor y en el artículo 24 dice que la superintendencia financiera de Colombia conocerá de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigilar relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales que se suman con la corrupción de la actividad financiera bursal y la aseguradora de cualquier otra relacionada con el manejo de financiamiento e inversión de los recursos captados del público esta es una norma posterior a ambas ¿no nos resuelve esa norma el problema de la discusión sobre quién que es un consumidor financiero que es mucho más clara y es más restrictiva y es posterior ¿no nos resuelve esa dicotomía que usted presentó al principio? bueno primero que todos no alcancen a tener la presentación y el recuerdo que ya hago parte de la supervivencia financiera eso como bueno que bien el artículo 24 lo que hizo fue transcribir de manera textual el artículo 57 de la ley 1480 y no resuelve absolutamente nada porque es exactamente textual que esta norma surge define quién es consumidor pero más allá el código de la ley del proceso en sus primeros artículos deja a salvo la legislación especial de la normatividad que le explica en el mismo código general entonces para mí no lo resuelve yo estoy de acuerdo en que lo deja igual o sea es la 1328 y la definición de una norma especial que define para entidades financieras y la norma general de consumidor que la super en mi opinión correctamente ha escogido de manera especial la ley 1328 creo que allá hay otra pregunta gracias dos días esta pregunta va a dirigir a la doctora Trillo la circular básica jurídica establece que las entidades financieras deben establecer convenios con los establecimientos de comercio para verificar los datos que van contenidos en el voucher pero en la realidad eso no ocurre y en la sentencia de la superintendencia se establece digamos esa obligación y se resalta mucho cuando en la práctica no se da cómo se suple digamos este vacío que tiene esa circular si me entienden no sé si me aguantes yo lo que lo que entiendo es que creo que en los casos creo que en los casos en que de pronto ha podido conocer la super y que exige el voucher el cumplimiento de la circular básica jurídica ha condenado a la entidad financiera porque lo que lo que se pretende es que atiendan las circulares y que se encuentran incorporadas en las relaciones contractuales contractuales luego si se pide que en una tarjeta de crédito ellas garanticen que en sus en sus contratos con los establecimientos de comercio se incluya esa obligación pues tienen que incluirla y deben además validar y verificar que sus obligaciones se estén cumpliendo las obligaciones pactadas en el contrato una aclaración la relación contractual es tripartital con el establecimiento de comercio no cuando hay una tarjeta de crédito hay un contrato de compra hay tres relaciones un contrato de compra venta con el establecimiento de comercio un contrato de crédito que se instrumentaliza tras una tarjeta de crédito y un contrato un convenio entre el banco y el establecimiento de comercio el consumidor no responde en ninguna de las actuaciones y no puede asumir ninguna carga o responsabilidad frente a lo que la entidad haga con su convenio o lo que pueda hacer el comercio independiente de él está ligado por su relación crediticia exclusivamente pero en cuanto a la entidad financiera yo veo que en la práctica no se suscribe un convenio con cada uno de los establecimientos de comercio porque hay 50 mil establecimientos de comercio donde yo puedo hacer ese tipo de operaciones como supló ese vacío que tiene la circular yo creo que el contacto de apertura de crédito es celebrado entre el tarjeta de cliente y el banco de manera que el establecimiento tiene que ser de alguna manera celebrado por el banco y si no firma si el cliente a mi papá es que esos casos cuando pierden la custodia la tarjeta porque se fueron de farra eso o no le duele perder los casos si yo se yo se yo se yo tengo que responder el problema empieza a ser del banco habría que ver el banco como lo digamos como lo van a hacer eso era lo que quería resaltar que en la práctica el banco no tiene como hacerlo porque no se sucede el consumidor menos claro el consumidor menos es una obligación bueno es una consideración muy personal pero es una obligación a cargo del banco o de la entidad financiera bastante fuerte que es imposible de cumplir o sea yo no estaría obligada pero lo hacen con franquismo o sea no pero es que hay ocasiones en que eso es a través de la franquicia entonces no tiene que ser esa pregunta gracias quería decir lo siguiente la red transaccional perdón pero es una duda que tengo existencial y tengo que sacarla hoy porque si no puedo morir y tiene su menú y listo entonces eso que iba a decir la doctora Claudia Patricia lo que tiene que ver con la red transaccional yo podría llamar en garantía entonces a la red para que responda por esa operación de hecho pasa de hecho pasa hay llamamientos en garantía entonces hay que entrar a verificar si ese llamamiento si es vigilado o no es vigilado caso crean que es vigilado entonces hay mucho toca mirar cuáles serían los operadores cuáles serían los franquicias y si es vigilado o no y de eso dependerá si procede o no el llamamiento pero que se puede por supuesto para terminar solamente conceptualmente quien habría incumplido el contrato habría sido el contrato doctora ¿qué está haciendo? al no pedir es quien debería en última nuestra franquicia y en la mesa claro lo que pasa es que ese no puede ser problema claro bueno infortunadamente en el día de hoy a las 9.00 nos viene el salón creo que quedamos muy estimulados para una sencilla fase y les agradezco mucho su presencia aquí y a la doctora de la patricia y a la doctora de los Humberto también muchas gracias por haber centrado nuestra invitación de los Humberto de los Humberto de los Humberto